Me es muy grato darles la más cordial bienvenida. Participar en el lanzamiento de la Bienal de la novela Mario Vargas Llosa y hacerlo compartiendo la mesa de honor con nuestro Premio Nobel de Literatura es sin duda un gran honor y un privilegio. Gracias por estar acá. Estando en la mesa, también el laureado escritor y novelista español Juan Jesús Armas y el presidente de la Academia de la Lengua Marco Matos. Lo primero que se me ocurre pensar es que debo hablar bien poco y dejar que ellos explayen con la versación y elocuencia que obviamente les caracteriza y a mí no. Mi presencia obedece al auspicio que nuestra Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC tiene la satisfacción de aportar a la promoción de la literatura apoyando el concurso bienal de la novela Mario Vargas Llosa, que será sin duda el más importante evento promotor de esa forma de expresión artística que se ofrece en el Perú. UTEC es una universidad moderna que entiende y enseña la ingeniería de acuerdo a su definición actual. Nos sumamos por eso a la Bienal e integramos la cátedra Vargas Llosa con mucha satisfacción y muchas ganas. Muchas gracias. Gracias. Es un premio que queremos que sea consagratorio de gestión intelectual y por tradición literaria, sobre todo contando con quienes en estos momentos en la actualidad son dos personalidades internacionales que de una suma relevancia, el premio Nobel Vargas Llosa, que no quiere que le hagan preguntas de política, pero él sí se pasa la vida hablando de política, y quiere lo bueno pero que lo malo no se le... pide un día que vaya a ver a su despacho a Eduardo Hochi, a quien yo no conocía personalmente, a que le explicara lo que era la cátedra Vargas Llosa y a qué aspirábamos con la cátedra Vargas Llosa. En muy poco tiempo, cosa que me levantó todas las sospechas, en muy poco tiempo Eduardo decía que sí a todo, o es policía y es el policía que juega al policía bueno y Bobby Dañino jugará después al policía malo, de Mario Vargas Llosa. De manera que esto estaba ya en la familia Hochi, cuando yo llego a ofrecer lo mismo como si estuvieran descubriendo el Mediterráneo. Y el encuentro fue fantástico, se acabó, no hubo ninguna discusión y empezamos a caminar y ahora estamos dando pie al nacimiento. A Roberto Dañino y a Eduardo Hochi, la atención, la atención, la atención y la pasión que han puesto en que este proyecto salga adelante en la línea de excelencia que buscamos en el tiempo adecuado y en el momento y ciudad oportuna, lo cual es para empezar a felicitarse y pensar que los dioses, que a veces existen y en plural, sobre todo para los que somos panteístas, pues alrededor del premio, Mario ya les contará ahora, alrededor del premio, no nos vamos a conformar con hacer un acto de estos catalán con mucha copa, una cena con todas las autoridades, el presidente de la Generalitat, los alcaldes del pueblo, los directores de banco, para que queden todos contentos en la cena. Eso es lo menos que importa. Ese teatro es lateral. Lo que interesa es que se despierte la curiosidad intelectual o si ves que los 78 que pierden. Porque ayer contó una anécdota que yo le pido que repita hoy cuando a él le dieron muy joven el Rómbulo Gallegos. De modo que mi agradecimiento también a todos ustedes. Este es un acto para emborracharnos de intelectualidad y de literatura y no atender a esos españoles viejos y críticos que se pasan la vida diciendo que ellos ganan premios y después en lugar de no publicar más novelas porque la novela está muerta, publican una todos los años con los que ganan premios. Con lo cual dan muchos resultados la muerte de la novela a ciertos novelistas que yo también creo que están más muertos que vivo. Así que vamos ahora a pasar, por favor, a firmar el convenio del premio Bienal Vargas Llosa entre Eduardo Jochi Lutec y el propio Mario Vargas Llosa. Ahí está. Bueno, quisiera comenzar por algunos agradecimientos. desde luego a la cátedra que lleva mi nombre y que dirige Juan José de Armas Marcelo y muy especialmente, por supuesto, a Eduardo Jochi Lutec y a sus colaboradores, gracias a cuya generosidad y entusiasmo incluyo entre mis agradecimientos, por supuesto, a Alexia. este premio no hubiera nacido. Como ha dicho Juancho, es un premio que tiene como objetivo primordial alentar a los... Es más, una integración, una colaboración tanto entre lectores y escritores de todo el mundo hispánico. alto nivel intelectual y de alta probidad. El primer jurado estará dirigido por don Víctor García de la Concha que, como seguramente ustedes saben, ha sido director por dos veces de la Real Academia de la Lengua Española que dirige en la actualidad el Instituto Cervantes que es catedrático de Literatura Española de la Universidad de Salamanca. de San Marcos, es actualmente presidente de la Academia Peruana de la Lengua y es un crítico, además de poeta, muy al tanto de lo que se escribe en nuestro país y en todo el ámbito de la lengua española. También van a ser miembros del jurado, esta vez Christopher Domínguez Michael, que es un crítico mexicano trabajó estrechamente con Octavio Paz en la revista Vuelta y ahora es un crítico colaborador habitual de Letras Libres la revista que dirige Enrique Krause y que de alguna manera es una continuadora de las dos grandes revistas que publicó Octavio Paz. Christopher Domínguez ha publicado aunque hace crítica periodística ha publicado muchos libros entre ellos uno muy famoso que es una biografía de Traeservando Teresa de Esmier un libro que se puede leer como una novela picaresca de estas columnas que muestran a una persona enormemente curiosa e informada sobre la actualidad literaria de tal manera que su caso es un caso muy interesante de un humanista moderno y una prueba flagrante de que no hay necesidad de confinarse en la especialización en nuestro tiempo a pesar de la complejidad de los conocimientos y la diversidad de disciplinas y que una persona puede y debe aunque sea un gran economista y un gran ingeniero y un gran técnico mantenerse al tanto de lo que es la vida de las letras la vida de la cultura en general creo que es una magnífica noticia que David Galaguer haya aceptado ser miembro de este jurado y de un premio que tiene clarísimamente una vocación internacional también va a ser miembro de este jurado una escritora brasileña Nelly da Piñón Nelly da Piñón es una novelista muy destacada muy conocida en el Brasil y que ha estado desde su niñez y antes incluso vinculada al mundo de la lengua española porque sus padres fueron inmigrantes gallegos que partieron a Brasil y uno de los libros más hermosos de Nelly da Piñón es La República de los Soños la República de los Sueños donde cuenta la historia de su familia de manera novelada inmigrantes humildes gallegos que como tantos gallegos de la época partieron a buscar un destino mejor y esta familia llega al Brasil y vive en Brasil las mil y una aventuras Nelly da Piñón es una gran escritora de la lengua portuguesa pero es también una gran conocedora de la lengua española y ha recibido en España y en México muchos reconocimientos es una mujer finísima y también creo que es una suerte para el premio que haya aceptado ser miembro del jurado en esta primera ocasión como ha dicho Armas Marcelo el premio nace en torno a una bienal queremos queremos traer a Lima cada dos años con motivo de la entrega del premio a los finalistas a los tres finalistas al jurado desde luego y con ellos a muchos escritores de todo el ámbito de la lengua críticos literarios periodistas culturales editores y también aficionados a la lectura a la literatura y a la cultura en general para que haya en esos días aquí en Lima mesas redondas recitales debates y la posibilidad para los limeños y quienes asistan a la bienal de conocer a los escritores vivos de distintas generaciones de nuestra lengua y crear un clima estimulante para la para la lectura y para la la difusión de la de la cultura eso fue el Rómulo Gallegos efectivamente durante muchos años hasta que por razones políticas desgraciadamente todo aquello desapareció y eso es hoy en día otro de los modelos que hemos tenido en cuenta para la creación de este premio que es el Booker Prize el Booker Prize es un premio de novela que se da en Inglaterra y que tiene más o menos las características que nosotros hemos imitado de ese premio un premio que gira en torno de actividades literarias culturales que se da para libros publicados y que concita siempre en torno una curiosidad una animación y estímulos para la la lectura y la la curiosidad intelectual yo creo que si el premio el premio resulta lo que nosotros quisiéramos que que sea y tenemos de parte del público en general el apoyo necesario este puede ser un hecho cultural de mucha trascendencia no solo para el Perú sino para la lengua española y quiero terminar como empecé haciendo un elogio a la lengua que nosotros hablamos en la que nos comunicamos y recordar el privilegio que es en el mundo de hoy formar parte de esa gigantesca familia de más de 500 millones de hispanohablantes una lengua que es una lengua contemporánea que es una lengua moderna no es una lengua anacrónica que se haya quedado aislada o se haya quedado fijada en el pasado una lengua que se renueva constantemente que es muy rica y que está verdaderamente a la vanguardia de la actualidad por las cabeceras de playa que va abriendo en distintos lugares del mundo el caso más notable desde luego estados unidos más de 40 millones de hispanohablantes en américa del norte que no han perdido su lengua que no han perdido sus raíces culturales que al contrario en muchos casos las han descubierto y reivindicado al vivir en un entorno lingüístico y cultural distinto yo hace algunos meses estuve en china en el día de la lengua y me quedé realmente maravillado en el instituto cervantes de pekín al ver cómo celebraban la lengua española centenares y acá acá son millares no sé si había millares pero sí centenares de estudiantes de español del instituto cervantes que cantaban canciones en español que recitaban poemas en español y creo que eso que ocurre en china una curiosidad por nuestra lengua ocurre en los cinco continentes algo de lo que debimos sentirnos muy felices porque precisamente formar parte de una comunidad lingüística de esa magnitud y de esa riqueza literaria e histórica es un extraordinario valor una extraordinaria credencial para vivir en este mundo globalizado de nuestros días pues nada una vez más querido Eduardo Roberto Dañino Juan Inchaustegui amigos de la Cátedra que lleva mi nombre muchísimas gracias por esta iniciativa y ojalá tenga el éxito que se merece muchas gracias vamos a abrir por favor un turno lo más breve posible de preguntas que no pase de un par de horas o sea que miren ustedes la palabra para hacer preguntas naturalmente sobre el premio si yo les voy a rogar sobre todo a los amigos periodísticos a los amigos periodistas que no me hagan preguntas políticas conocen mis posiciones políticas no han variado en absoluto son las mismas de siempre pero este es un acto cultural y vamos a confinarnos en preguntas y respuestas en torno a lo que nos tiene aquí reunidos muchas gracias y tienen la palabra buenas tardes agradeciendo la oportunidad quería preguntar si este premio también es una clara competencia frente al Rómulo Gallegos como una forma también de decir comenzar una historia nueva y afirmar también un reconocimiento a escritores desde una nueva perspectiva Enrique competencia en el sentido bueno de la palabra si es un premio pues que quiere tener el prestigio que tuvo el premio Rómulo Gallegos desgraciadamente el premio Rómulo Gallegos ha cambiado de naturaleza y creo que todos lo lamentamos ojalá tuviera el brillo la enorme significación que tuvo durante tanto tiempo pero creo que en el caso del premio Rómulo Gallegos la política ha sido realmente fatal ha sido utilizado como un instrumento político y eso pues ha ido reduciendo enormemente su significación y su importancia ojalá el premio Rómulo Gallegos vuelva a recurrir la importancia que tuvo en un momento y ojalá haya muchos otros premios de esta índole ¿no? en nuestra lengua y en otras lenguas creo que todo aquello que vaya a estimular la lectura la vocación literaria es bueno ¿no? ¿sí? Mario, ya que estamos en lo de Rómulo Gallegos ¿te importaría contar la anécdota de cuando tú ganaste Rómulo Gallegos? Bueno voy a contarla pero con todo el cariño y el respeto que se merece una gran figura como la de maestro Rómulo Gallegos no solo como magnífico escritor sino como demócrata cabal que fue muchas veces víctima como ustedes saben de dictaduras militares tuve la suerte de que me dieran a mí el primer premio Rómulo Gallegos y entonces llegué a Caracas yo vivía en Inglaterra en ese tiempo y el mismo día que llegué el que era me parece ministro de cultura que era Simón Alberto Gonzalvi y el presidente de Venezuela doctor Raúl León me parece me llevaron a casa de Rómulo Gallegos en el centro de Caracas una casa modesta donde él vivía solo con su hija que lo cuidaba y yo me quedé un poco desconcertado porque el saludo de Rómulo Gallegos fue de una frialdad extraordinaria me dio la mano pero ni siquiera me dijo buenas noches fue un saludo muy seco glacial y luego él cogió del brazo tanto a Gonzalvi como al presidente León y los apartó y hubo ahí un conciliábulo yo me sentía realmente incomodísimo y bueno se despidieron y ya me sacaron ellos y al llegar a la calle estaban muy desconcertados los dos y me dice Gonzalvi me dice tú sabes lo que nos ha dicho maestro Gallegos no me ha dicho nos ha dicho ese premio porque no me lo han dado a mí pues pudiéndole explicar me dijeron mire este maestro este premio se ha creado en honor a usted ¿cómo se lo podemos dar a usted? no va a pasar en este caso no va a pasar si cuentan la anécdota por favor cuéntenla de una manera reverente porque no quiero ofender al ánima de Rómulo Gallegos que es un gran escritor y que además me siento honradísimo de haber recibido el primer Rómulo Gallegos por supuesto ¿sí? Mario me voy a salir un poco del ámbito del premio en los próximos meses tienes una cita con un cardenal lo cual me ha dejado muy sorprendido pero en fin es un diálogo que un agnóstico como tú tal vez no se hubiera planteado hace unos años me gustaría saber de qué trata bueno mira la iglesia católica ha abierto una cosa que se llama el atrio de los libres algo así me parece que es donde invitan a intelectuales católicos y no católicos agnósticos como yo para tener un diálogo y me han ofrecido que participe en ese diálogo y he dicho con mucho gusto desde mi posición de agnóstico por supuesto o sea que es un diálogo libre y que será seguramente interesante y para mí desde luego provechoso espero que sí ¿cómo estás Mario? mi pregunta es con relación a hace poco se vetó una novela en España una ganadora por una cuestión digamos de misoginia o algo así quisiera saber tu comentario justamente por la razón al premio sobre ese tema no conozco que se haya vetado ninguna novela en España creo que esa noticia es inexacta no hay prohibición en España no hay censura de libros no hay censura de prensa lo que puede haber es haber ataques muy fuertes contra una novela si es que una novela pues era una novela que atacaba a la mujer o que defendía digamos la crueldad contra los niños o que defendía la pedofilia sí eso seguramente ha provocado muchísimas críticas pero que se haya prohibido una novela en España como ocurría en la época de Franco desde luego no no Mario disculpe la información más o menos es que le quitaron el premio a un escritor bueno ahorita se me ha ido pero lo cierto es que le quitaron el premio justamente por este tipo de características que el jurado había determinado que bueno que era un poquito lisiva ciertas ideologías no fíjate que no recuerdo esto el único premio que yo que yo recuerdo que fue rechazado en el curso de los últimos años es el premio que rechazó el premio nacional que rechazó Javier Marías en fin que tiene sus sus connotaciones personales y él ha explicado varias veces y hay que respetarlo pero en España no se suele no se suele desde hace aproximadamente 30 años la censura tiene muy mal cartel te puedo asegurar que no hay ningún tipo de censura previa ni después de la publicación lo que hay es un debate intelectual a veces muy feroz eso sí pero prohibición de libros como la época de Franklin en España no hay en España fíjate que no salga aquí de América no me voy a contar en España tuvo éxito en fin yo la he leído una novela que se titulaba Coños tuvo un gran éxito pero un gran éxito académico de modo que todo eso de la censura se ha retirado un libro de la la retirada alfaguara un libro del mercado porque había una suerte de broma excesiva sobre Borges y la familia la viuda intervino diciendo esto no y parece que el libro se retiró pero eso es como cruzar la calle en la gran vida esto ocupa un espacio así en un periódico un día y al día siguiente están en otra cosa no hay más preguntas bueno muchísimas gracias muchas gracias para los medios informativos y para todos los asistentes en general el documento con las bases está inmediatamente antes de tomarse la primera cosa situado inmediatamente antes de tomar la primera y después la segunda puede presentarse gracias